...en todo el país con los organismos de seguridad de Estado y afortunadamente el proceso ha transcurrido en absoluta normalidad. Nosotros estamos muy contentos de la gran participación en todos los sectores sociales, en todos los centros electorales hay una gran participación del pueblo para ejercer la democracia. Lo decíamos allá arriba, yo creo que una de las cosas que hoy tenemos que celebrar es que 13 años después tenemos una democracia llena de pueblo ya no es el cascarón vacío que existía hace 13, 14 años una democracia con contenido popular, una democracia donde los ciudadanos y ciudadanas saben que su voto cuenta, que lo que escogen como preferencia va a ser respetado va a ser validado y que mucho más allá de eso, su voto no transfiere la soberanía a un pequeño grupo, una élite política o una élite económica sino que los gobernantes ahora se deben al mandato del pueblo. Yo creo que eso es lo que hoy hace que en las barriadas más pobres hasta las organizaciones donde habitan los sectores de mayor ingreso haya una masiva participación popular.